¡Suscríbete al canal! A través de Canal 14 de YouTube, ahí lo vas a encontrar, pones a activate y nos encontrás. Perfecto. Lo importante de lo que estamos haciendo, que ya lo vamos a repasar un poco más adelante, es que no nos vamos a lucir para una competencia, una hora, capaz que va a ir más adelante, pero lo vamos a hacer para que vos puedas en una fiesta, en un social, hacer buenos pasos y bailar con el que encuentres que sepa hacer los pasos. Exactamente, y si te pinta, te vas a las casas de profes que ya al final te va a decir adónde y todo lo demás. Exactamente. Bueno, hacemos una marcación más de enganches que vos haces bailando en pareja con la dama, siempre la maneja el hombre, no te olvides, y los pasos que hacíamos entre los básicos, también teníamos los laterales, que iban hacia cuerda que abríamos estos pasos, que también te sirven para girar, que te los marca el hombre. Te los voy a marcar en ritmo de música ahora, después te los marco lentos para que vos puedas también aprenderlo lentamente. Este paso te lo marca el hombre con su mano izquierda, ella abre, gira y también sigue en el lateral. Pero si te das cuenta, el paso también usó el básico dos, que es abrir hacia atrás, abre, abre y termina. Lo hacemos lentamente. Bueno. Porque Ivana ya está haciendo lo que hace la que ya sabe bailar, se deja llevar por lo que hace el hombre, que es lo que vos también vas a hacer mujer un poco más adelante. Totalmente. O hay mujeres que también lo hacen y saben llevar al hombre. Obvio, sí. Entonces, vamos a marcar lentamente este paso que estábamos haciendo. De los laterales, un, dos, tres, cinco, seis, siete, abre y van hacia atrás, junta, vamos a abrir, impulsa para girar y abre para terminar. El hombre ya se dio con el otro pie, quedó en los laterales abiertos, vuelve y abre. Y continúa enganchado. Y continúa enganchado, ese mismo paso. No te olvides, cuando estás en los laterales, lentamente, el hombre te da ese pequeño impulso para que vos abras, gires, abre y termina de nuevo. Terminan juntos con los pies. Insisto, si la mujer es más exagerada el paso, es mucho mejor. Como Ivana. Como Ivana, que está haciendo lo perfecto, porque ya tenés una cancha para bailar la salsa. Ay, que el teo no está cansado. No, por favor. Entonces, esos pasos grandes de la dama son mucho mejor todavía. Bien. Vamos al tercer paso que vamos a hacer hoy. No lo vamos a complicar con esto, pero sí te va a servir para que te luzcas también. En ese básico 2 que hacíamos, en este, el primer enganche que hacíamos, lo hacíamos simple. ¿A qué me refiero? Acá, traba y salía. Si vos querés lucir un poco más los pasos, lo vamos a hacer a un enganche doble. Seguimos haciendo el básico 2. Y el enganche doble es, él la lleva, no haga fuerza con los brazos. Bien. Acá vamos a hacer cadera, pin. Y vos la vas a sacar de acá. En el paso que vos sentiste el toque en la cadera. Entonces, el hombre ya cuando está en la confianza de bailar va a hacer que los básicos se noten marcados en las manos y en la cintura. Y la primera traba hicimos acá, la segunda la hicimos acá. Y ya el hombre te saca del círculo en el momento que vos quieras. Bien. Quiero que veas cómo son los pasos enganchados sin que deje de bailar. Ya vamos a tener una musiquita. Sí, totalmente. Pero si arrancamos de los primeros que hicimos, mirá, el básico 2, lo hiciste acá, te va a servir para cualquiera de los ritmos de la salsa, incluso para la cumbia. Y la bachata también, que no. Para la bachata tenés otros enganches en otros tiempos. Ah, bien. ¿Sí? Todo es mucho más cerca, todo es mucho más marcado. Entonces, hoy hicimos en la salsa, esto, marca, sale y sigue en el básico 2, que no dejamos de bailar. ¿Sí? Si vamos a hacer al segundo paso que hicimos, caímos en el básico 1, Ivana va a hacer el básico 2 para su giro, mirá. Gira, básico 2, sale. Lo único que falta acá que te paro. Sí. Es que las manos de Ivana estén un poco más blandas. Si yo hago esto, que no fuerces esto, mirá. Que nada sea forzado. Bien. ¿Sí? Entonces, esos movimientos que no sean ni forzados, ni que parezca algo desconfiado, porque si estamos bailando es porque ya los conocemos a los pasos. Claro. Y guarda el piso. Me trae un poco con el piso. Puede ser el piso es la cuestión. Pero las manos que no se vean forzadas en la dama, sino que se vean... Más fluidas. Exacto, más fluidas. Después hicimos hoy esto, que si seguimos bailando, ella va a arrancar también con ese básico 2 hacia atrás, la marca y termina. Y me estoy olvidando que hicimos el paso suelto por arriba, también en el básico 2, míralo. Abre acá y lo hacemos dos veces. Una, dos y se queda. Al básico 1. Perfecto. Ahora, de esos básicos 2, sirven para desplazar a la pareja. ¿Sí? Vas desplazando a la pareja y si la gente va viendo, yo voy a cambiar de lugar con Ivana para que no sea siempre bailar en el mismo lugar. Y quedamos. Ah, me encanta. ¿Qué pasa con la mayoría de los que bailan? Vos vas a verlo. Si sos alguien que se sienta a observar el baile, vas a ver que la gente baila siempre en la misma posición. Sí. Y es importante que, si vos sabés llevar a la pareja, vayas ocupando la pista con distintos lugares. Exactamente. Que vayas girando. Que vayas girando y que vayas luciéndote para distintos lugares de la pista. Perfecto. Tenemos tiempo, señor director. Gracias. Y así lo vamos disfrutando. Bien. Disculpa que te pongo de nuevo. Volvemos al lugar. Estamos a este lugar para que vos que lo estás viendo, lo aprendas a manejar primero. Bien. Después vayas girando. Bien. Otro giro que vamos a usar. En el básico 2, ya te mostrás un poco más libre haciendo esto. La manejás desde los hombros. ¿A qué me refiero? El paso va a iniciar y yo, mirá, la saco, la tango acá y desde los hombros, con una mano o con las dos, la bailarina ya se va a dejar llevar hasta que el hombre la deja. Ah, perfecto. ¿Sí? El último paso va a ser más marcado. Cuando termina ese de los hombros, abrimos y mirá lo que vamos a hacer. Ella va a pasar acá y que se vea hasta acá. ¿Ves? Esto. Ah, que nos... Claro, largar pies atrás. Que haya contacto visual, ¿me entendés? Y cuando termina, yo te lo marco. Perfecto. No te olvides, dama, que todos tus pasos terminan con la derecha hacia atrás. Con tu derecha hacia atrás. Por eso el último del hombro fue más marcado. Sí. Vos largas el básico dos atrás, Ibi. Atrás. Y este fue más marcado. Claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. La dama lo va a sentir en las clases que vayas. El hombre te lo va a marcar para que... O el profe te lo va a marcar para que finalice el paso con tu derecha bien hacia atrás. Bien. Esa es para la mujer siempre marcada, ¿sí? Bien. Entonces, recordamos, del básico dos, este, ella entra para que podamos manejarla desde los hombros. ¿A qué me refiero? ¿Sí? Entra, maneja, no te olvides. Le pongo. Perdón. Ahí habías perdido ese rima. Eso del codo, terminamos atrás, ahí. Bien. Eso del codo ya lo habíamos marcado que la mujer no lo haga. Perdón. No, por favor. No haga lo que yo esté haciendo. O sea, no es que no lo hagas porque lo haces y van a marcar, sino que ninguna lo debería hacer para que sea más estética la dama a la hora de bailar. Bien. ¿Sí? Entonces, nada de volar. Nada de volar con los codos. Las manos y las muñecas ayudan. Bien. Pero los codos no. Perfecto. ¿Sí? Entonces, por más que aprendamos los pies, también hay que combinar los movimientos de las manos. Perfecto. Mientras yo practico de no volar con los codos, quédate que ya veremos con más. Activate y le promete. ¿Qué arriesgabas? Yo creo que lo digo lo que...